El Papa Francisco sigue haciendo historia en Estados Unidos. Llegó esta tarde a la Gran Manzana a eso de las 5 de la tarde. Después de aterrizar en el aeropuerto JF Kennedy, fue transportado en helicóptero hasta Manhattan, donde lo esperaban miles de personas que se habían apostado a lo largo de la quinta avenida desde el mediodía para poder verlo. Al llegar a la Catedral de San Patricio, fue recibido por importantes dignatarios como el gobernador de Nueva York, Andrew Como, y el alcalde Bill de Blasio. Ya en la Catedral, el Papa dio su homilía en español y habló de temas tan importantes como la pederastía. Sé que ustedes, como cuerpo presbiteral, junto con el pueblo de Dios, recientemente han sufrido mucho a causa de la vergüenza provocada por tantos hermanos que han herido y escandalizado a la iglesia en sus hijos más indefensos. El pontífice de origen argentino también hizo referencia a la majestuosidad de esta catedral. Esta bella Catedral de San Patricio, construida a lo largo de muchos años con el sacrificio de tantos hombres y mujeres, es símbolo del trabajo de generaciones de sacerdotes religiosos y laicos americanos que han contribuido a la edificación de la iglesia en los Estados Unidos. Al concluir la homilía, el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, le agradeció en español por lo que habló esta mañana en el Congreso de la Nación. Nos alegra que esta mañana en el Congreso usted habló sobre dos neoyorquinos, Dorothy Day y Thomas Merton. El servicio religioso se prolongó por más de una hora. A su salida, miles de feligreses continuaban esperándolo en los mismos lugares donde por horas esperaron su llegada.